Buenas tardes a todas y a todos. Yo esta vez solamente voy a dedicar un pequeño modo, una pequeña charla de agradecimientos. De agradecimiento a las personas de la intendencia de esta exposición. Voy a agradecer a Yudanda que está por aquí y que me ha dejado esto como los chorros de lodo, limpiados, limpiándolos, al equipo de mantenimiento de los servicios operativos de la ERA que ha hecho un esfuerzo enorme de transportar los paneles y pintarlos con Antonio y su equipo y también a la presidenta de la ERA, Diana Ramos, que ha hecho todas las gestiones para que a mí facilite este espacio en su programa Estación Novienta para que nuestra asociación pueda exponer estas flores, estas fotos que nos ha cedido. Ya solamente me queda que decir que la presidenta de la ERA, que es la presidenta de la Junta Nacional, que representa a todas las vecinas y los vecinos de humanidad, dé la bienvenida a todas las personas que nos acompañan y presente a las personas que nos van a explicar la exposición. Muchas gracias. Gracias. Bien, pues buenas tardes a todos, a todos los vecinos que se han acercado a la representación que tenemos aquí del Ayuntamiento de la Teguera que es el subconferente del equipo de gobierno, a los miembros de mi punta vecinal, a los presidentes de las distintas asociaciones, bienvenidos a todos. Yo también quiero agradecer desde aquí, no sé lo que es el correcto, pero agradecer y voy a intentar agradecérselo a todos, empezando por Cultura del Ayuntamiento de la Teguera, por la sesión de los paneles, sigo con Diputación de Málaga, que nos ha cedido lo que es esta exposición, esta maravillosa muestra de fotografías que se exponen hoy, al señor Campaña Pesada de Adip, que se ha portado como un caballero, a Adip también, a su programa de estación abierta, por supuesto, a Juana como presidenta de la Asociación Cultural Federal de Almantilla y a sus miembros. Y no se me puede olvidar a Juan Antonio González, a la persona responsable de mantenimiento y a todas las personas que nos han invitado para hacer posible hoy tener aquí esta maravillosa exposición. Y qué más que agradecer tanto a Michelle como a Lucía, que son los descendientes y gracias a ellos que nos han aportado a su abuelo, a su abuelo Emil, el poner un pedacito de la historia del ferrocarril aquí en Bogadilla Estación. Así que en todos estos agradecimientos yo quisiera que vayan un aplauso muy grande tanto a Michelle como a Lucía. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Mucha emoción estar aquí en esta estación de Bogadilla porque Bogadilla suena como el centro del mundo para mi familia del lado de mi padre. Bogadilla es, o era sobre todo el núcleo muy importante, el nudo para ir a Tejera, a Ponta, a Sevilla, a Córdoba y a Malaga. Mi padre se ha subido en el tren aquí de Chico, también en la locomotora, al lado del fogonero. Y tiene recuerdos que han sido tan fuertes para él, que con los 90 años que tenía, le dijimos, papá, por favor, le decimos, por favor, ¿cómo le he escrito todas tus memorias? Y le dimos un ordenador y lo ha hecho. Y no se ha olvidado nada, decimos que su padre le contaba lo que él mismo había vivido. Entonces, en este libro yo he traído solamente siete ejemplares. La universidad ha hecho en mayo, ha publicado el libro que contiene 150 fotos de los ferrocarriles de Santa Luce, las que están aquí y otras que no están aquí, y también lo que mi abuelo había escrito y lo que mi padre también escribió. Es un libro muy humilde, de 19 euros, pero muy bien hecho. Solamente la foto no tiene el tamaño original, son fotos que entra en un libro. Pero aquí tenemos ampliaciones hechas a partir de los negativos, de los clichés que mi abuelo conservó y que se conservaron, todas las fotos se conservaron en el paro, en Málaga, en la casa de los abuelos. Y resulta que hace ocho años, hace menos, una hermana mía me dijo, ¿tú quieres hacer un libro con las fotos del abuelo? Yo dije, sí, pues mira lo que encontraba en el baúl en la guardia. Y yo en esta guardia había subido decenas de veces a ver si había gotera y había pasado lo de este baúl sin abrirlo. Y el baúl no tenía más cosas, pero tenía 48 fotografías. De 1903 y 1907, hay aquí algunas, y un poquito más tarde, en el año 22, de un fotógrafo de Málaga sobre los modelos de locomotora y de vagones que circulaban en la compañía de los perros canines de Santa Luz. Entonces, cuando vi esa foto, yo pensé, a la fuerza hay que publicarla, hay que buscarla. Y ha sido la Universidad de Málaga, que se ha dedicado a escanear, a digitalizar toda la foto. Y con esto también, la Diputación de Málaga puso una exposición con falta de espacio. Pusieron solamente 21 fotos, me parece, pero en el libro han pasado prácticamente toda la foto. Y como hay mucha gente que me ha comentado de la foto de la expo de la térmica, yo he notado, he apuntado cosas y he podido añadir testimonio de ansiasmo, antiguos peruvianos, como muchos de vosotros aquí. Entonces, yo pienso que si se puede hacer encargar el libro para que lo tenga el ayuntamiento, la biblioteca o la escuela de aquí, se puede sacar y mucha más gente. Porque han hecho solamente 200 ejemplares. Yo no tengo ningún derecho, nada más que no tengo ningún beneficio. Solamente un orgullo que no cabe. Porque me han dicho, usted no va a comprar nada. Yo dije, no me importa. Pero que se publique, por favor. Me han hecho un libro muy bonito. Bueno, pues que disfrute. Yo no sé hasta cuándo estará esto aquí. Bueno, tenemos cedido el espacio hasta el día 27. El principio pensábamos que era el 26, esa fue la fecha que pusimos, pero finalmente los documentos ponen el 27. Y ya pues lo tendremos que quitar el día 28 porque la van a poner también en carta, que también tenían interés en poner esta fotografía. Pues bueno, nosotros tenemos la ventaja y la singularidad de que hasta ahora no se había expuesto en ninguna estación en uso. Así que esta estación fue de la Compañía de Andaluzes desde 1977 hasta 1936 que nacionalizó el Estado, la Compañía de Andaluzes. Y este es el sitio de la exposición. Una estación de Andaluzes y una estación en uso. Ayer cuando estábamos colocando la foto, pasó en la Andaluz por aquí con dos máquinas de tracción mamáquera y una preciosidad. Y hoy vemos los viajeros, vemos los profesionales. Están los trenes, la estación y la foto en donde tienen que estar. Muchas gracias. Quisiera añadir un agradecimiento a Mercedes Jiménez Bolívar. Mercedes trabaja en la Universidad de Málaga y es ella que ha digitalizado toda la foto y ha hecho también las ampliaciones. Muchas otras han sido hechas en la térmica de la Diputación. Pero Mercedes merece un aplauso también. Aplausos. Vamos por inaugurar, creo que me lo debe decir, la presidenta de la EMA. Y para eso aquí el representante de todos los habitantes nosotros. Bueno, pues, después de esta maravillosa presentación que nos ha hecho Michel, yo creo que hay que decir que he enamorado de esta posición y esperemos que disfrutéis de ella, que es también otro pedazo muy importante de nuestra cultura y de nuestro patrimonio ferroviario de Bogadilla Estación. Muchas gracias a todos. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.